Música Simplemente creo que si alguien abre venas Se gana todo derecho Te pienso Luego te siento De que drene cada gota de sangre No hay temor Pero esos secretos que guardas No son más que para aislarte ¿Por qué? Es la naturaleza humana Es la naturaleza humana Me lo repito una y otra vez Y no te culpo Qué ánimos de estar sacando Esas cosas de la basura No mames Pues gracias a esos ánimos Tus cartas Han sido rescatadas De la basura Abre Abre ya Me lo repito Gracias L怒 ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! Borrando el desastre Tu cara se borró Tanto tiempo admirándote ¿Mirándome? Pero si eres un pinche acosador enfermo ¡Suscríbete al canal! Pero no fue por ella, ¿verdad, güey? ¿Y qué fue? ¿Desmantuladas? Venga Los tres esperan que la vida les muestre lo que son Pero solo a uno le queda claro Que una emoción puede valer el resto de la existencia